Buenos días para todos, vamos a darle inicio al webinar, espero que todos se encuentren muy bien, les damos muchísimas gracias por participar en este espacio, les presento a Osvaldo, Osvaldo es egresado de la Universidad de la Maestría en Derecho, es accionista y fundador de la Ribera Robles Abogados, le doy también muchísimas gracias a Osvaldo por su aporte, por compartirnos sus conocimientos, de verdad muchísimas gracias. Vale, listo, les pido por favor a todos que apaguen sus micrófonos, más adelante cuando se vean la necesidad pues de interactuar, los pueden conectar nuevamente, otra vez bienvenidos, muchísimas gracias por estar y espero que les guste mucho este webinar, dale Osvaldo adelante. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias por su presencia y sobre todo por haber decidido venir a compartir este pedacito de su valioso tiempo aquí con nosotros. Gracias a todos y cada uno de ustedes, gracias a todos, gracias a todos y gracias a todos. Gracias a la universidad por este fantástico espacio que me permite venir a hacer lo que más me gusta, crear o construir soluciones jurídicas prácticas y aplicables a los problemas diarios de la vida. La invitación que les vamos a hacer hoy es a que hablemos de las obligaciones contractuales en tiempo de COVID. Siguiente, Carolina. La idea es participar por el chat, levantando la mano cuando quieran intervenir o poniendo las preguntas que se les vayan ocurriendo en el transcurso de nuestra conferencia. Anterior, Caro, por favor. Estaremos atentos a lograr que esto se convierta en un conversatorio y no en una clase magistral. Osvaldo, perdón, te interrumpo un segundo. Es que no sé, hay un viento que se escucha cuando hablas fuerte, entonces a veces se escucha un poquito mal. Ok, déjame ya solucionar el tema. ¿Ahí se escucha mejor? Listo, perfecto. Vale, muy bien. Dale. Entonces les comentaba que la idea es participar por el chat, que esto se convierta en un café virtual, donde podamos tomarnos un café y hacer un conversatorio. De tal suerte que cada uno de ustedes levante la mano cuando quiera participar o haga la pregunta por el chat y le iremos contestando en la medida en que vayamos teniendo la opción, teniendo en cuenta que ya vamos en 72 participantes y esperamos, según Caro, pues algunos más. Siguiente, Caro, por favor. Antes de dar inicio a nuestro conversatorio café, me gustaría hacer un par de preguntas para calibrar la audiencia. Levanten la mano desde la opción que nos da la aplicación, sencillamente para saber cuántos de ustedes han tenido o conocen a alguien que haya tenido en la actualidad problemas con sus contratos. Bueno, muy pocos. Dentro de los 73 que estamos, veo que la gran mayoría no ha tenido problemas. Ni conoce a alguien que ha tenido problemas con los contratos. ¿Cuántos de ustedes han tenido o conocen a alguien que hayan tenido que incumplir con sus cuotas bancarias? Levanten la mano los que conocen a alguien que han tenido que cumplir con sus cuotas bancarias. Muy bien. Con este café, lo que buscamos es dar respuestas directas a estas y otras preguntas que nos saldrán del entorno. Bueno, siguiente, Caro. Antes de adentrarnos ahí, antes de adentrarnos, no, la anterior, Caro. Antes de adentrarnos en nuestro café, quisiera que nos detuviésemos un momento en esta diapositiva. La capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia. Demuestra el grado de madurez del ser humano. Esta no es para que la contesten, pero ¿a dónde te lleva esta diapositiva? ¿Qué te hace pensar? Nuestro café de hoy va encaminado a ponernos en el lado de la otra parte contractual y así poder encontrar soluciones a los problemas que ha originado la pandemia y específicamente los decretos de aislamiento generados por ella. Siguiente, Caro. La metodología que vamos a emplear la vamos a partir en cuatro escenarios. El primero de ellos, vamos a invitarlos a preparar el café. ¿Dónde? Lo primero de ellos, vamos a invitarlos a preparar el café. Gracias. Hola Osvaldo tuvo problemas con el internet y se desconectó. Por favor nos dan un minutico que ya él vuelve y se conecta con nosotros. Gracias. 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 Hola Caro. Hola a todos. Hola, hola. Sí, perfecto. Bueno, le presento excusas a todos. Lo que pasa es que mi operador de internet se ha empeñado en no dejarme trabajar en estos días, sobre todo desde el lunes. No sé qué pasa. Espero que no nos vuelva a suceder y si nos vuelve a suceder, pues nos conectamos por el celular. Por ahora intentemos desde acá. Caro, perdóname, ¿hasta dónde me escucharon para poder continuar desde allí? Estabas empezando a explicar las cuatro partes. Prepara el café. Vale, entonces, muy bien. Muchas gracias, Caro. La metodología que vamos a ampliar entonces se divide en cuatro escenarios. El primero serán las concepciones académicas iniciales, lo hemos titulado preparando el café. El segundo son los decretos COVID referente a la contratación y a la modificación inmersa en ellos, que le hemos determinado sirviendo el café. La tercera etapa serán las teorías jurídicas para afrontar la problemática presentada, que le hemos titulado tomándonos el café y para terminar el café las conclusiones. Siguiente, Carito. Para preparar el café los invitamos entonces hoy a inicialmente ver los temas que nos convocan. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí hoy reunidos? ¿Qué temas nos convocan? ¿Qué nos lleva a nosotros a estar aquí hoy? Luego hablaremos de un pequeño gloriario rápidamente como una introducción para que podamos entender qué es un contrato, qué es una cláusula, cuáles son las extinciones de los contratos, qué es una obligación y cuáles son los orígenes de las obligaciones. Siguiente, Caro. Muy bien. ¿Qué temas nos convocan entonces, siguiente, a nuestro café? Este es un tema actual que no está despejado y no es pacífico. ¿Cuáles son los principales temas contractuales que concluyen con la pandemia? El ordenamiento jurídico actual no tiene las normas, la jurisprudencia o la doctrina para responder de una manera rápida y adecuada a los problemas que se están presentando hoy en las relaciones contractuales por la pandemia. ¿Qué problemas hemos encontrado desde el ejercicio de nuestro acompañamiento a empresarios? La dificultad de pago de personas porque pierden el empleo o generan mora en incumplimiento de los cánones mensuales de sus obligaciones de arrendatarios. La morosidad por parte de las personas independientes y con trabajo informal. El incumplimiento contractual, la renegociación o la extinción de los contratos como consecuencia de no poder desarrollar las actividades y las obligaciones contradidas dentro de los contratos. El impacto de las afianzadoras o aseguradoras de arrendamientos. La devolución de locales comerciales y oficinas por culpa de la cuarentena. Entonces, imagínense los bares que van a estar cerrados 18 meses o los restaurantes o las agencias de turismo que ya cumplen dos meses de cerrados y que obviamente muchos de ellos ya se están liquidando o están terminando. Los incumplimientos bancarios, el desalojo por incumplimiento de cánones. ¿Podemos declarar vencido? No, anterior, Caro. ¿Podemos declarar vencido anticipadamente el préstamo en caso de incumplimiento de pago por causa de la pandemia? ¿Es permitido dejar de pagar durante la emergencia sanitaria? Todas estas preguntas son preguntas que nos han ido saliendo en el desarrollo de la actividad profesional que nos ha permitido acompañar a nuestros clientes y que pretendemos de alguna u otra manera poder dar soluciones hoy o darles ideas de cómo podríamos abarcar un cúmulo de conocimiento que nos permita solucionar estos problemas contractuales que nos convocan el día de hoy. Siguiente, Caro. Antes de comenzar a preparar nuestro café anterior, por favor, es importante hacer un par de precisiones terminológicas. Entonces, lo primero, siguiente, es ver qué es un contrato. Ya que vamos a hablar de contratos, pues tendremos que circunscribirnos o llevarlos a ustedes a que piensen un poco en que un contrato es la mayor fuente de obligaciones que existe. Esta fuente de obligaciones, porque ustedes todos los días hacen un contrato, ¿sí? Cuando ustedes se... Ah, perdón, me están diciendo que puedo subirle el volumen. Creo que no, creo que no. Déjenme, yo intento, pero creo que no. No, este es el mayor volumen que me da Deiro. Lo siento, lo siento. Muy bien, lo centraba entonces a ustedes en que miraran su día a día antes de la cuarentena y antes de estar encerrados, ¿sí? Incluso encerrados también, pero vámonos a antes de estar encerrados. Todos ustedes salían, algunos cogían su carro, otros cogían el transporte. Al coger el carro, al coger el transporte, ustedes están firmando un contrato. Al estar en el transporte, ustedes están firmando un contrato. Al montarse en su carro, parar a echar gasolina, están firmando un contrato. Hoy, desde la cuarentena y encerrados en nuestras casas por protección, estamos con el internet, que es lo que me acabo de fallar a mí. Entonces, ¿qué fallo? El contrato. Estamos con la luz, el agua, el teléfono, el contrato. Con el gas, el contrato. Entonces, los contratos van más allá de la definición jurídica que podamos hacer. Es una institución jurídica que permite que a diario tengamos relaciones bilaterales o multilaterales entre las partes. Está regulada por unas normas. Unas normas que son de la existencia del contrato, otras que serán de los vínculos que genera y otras que serán de la extinción de los contratos. Siguiente, Caro. Nos hemos dado el trabajo desde la firma, porque además quiero aprovechar para dar las gracias a todo el equipo de trabajo que, de la oficina, de nuestro equipo jurídico que me ayuda a montar estas presentaciones, toda vez que no es solo mía la investigación que hacemos. Disposiciones. Entonces, ¿qué es un contrato? Por contrato, entenderemos entonces, hay varias acepciones de los contratos. Unas que son jurídicas del Código Civil, otras que son del Código de Comercio, pero nosotros nos hemos dado el trabajo de construir, de crear una que se adecue tanto a lo civil como a lo comercial. Y ya me van a entender de qué estoy hablando. Diremos que es un acuerdo de voluntades, donde dos o más partes, porque si hablamos de personas, estaríamos circunscribiéndolo a un contrato de dos. Y un contrato puede ser multilateral, de muchas partes, de muchas personas, naturales o jurídicas. Para constituir, regular o extinguir entre ellas, una relación jurídica patrimonial, obligándose a dar, hacer o no hacer alguna cosa, generando derechos y obligaciones que se deriven del mismo. Esta definición nos lleva entonces a hablar que hay contratos públicos, que son los que realizamos entre el Estado, llámese nación, departamento o municipio, y los particulares o entre el mismo Estado, que se llamarán o pueden ser contratos públicos. Y estos públicos pueden ser contratos laborales o contratos administrativos. Los contratos privados podrán ser contratos civiles, contratos laborales y contratos comerciales. Hemos querido nosotros que dentro de la definición que estamos dando en esta diapositiva, podamos mezclar todos los contratos, tanto los civiles, los comerciales y los laborales. Siguiente, Caro. La otra pregunta que se nos viene es, ¿qué es una obligación? Entonces, si los contratos son las obligaciones que contraemos y hablamos de derechos y obligaciones en ellas, entonces, ¿qué es una obligación? Desde el punto de vista jurídica. No desde el punto de vista sentimental o amoroso, desde el punto de vista jurídico. Es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas en virtud del cual una o varias de ellas, llamadas deudor o deudores, quedan sujetos respecto a otras, llamadas acreedor o acreedores, para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Siguiente. Y entonces, nos preguntamos, ¿de dónde nace las obligaciones? Nacen de los contratos, de los cuasicontratos o de la ley. Entendida la obligación como una forma de responsabilidad que consiste en hacerse cargo de las consecuencias que surgen de adquirir una obligación voluntariamente respecto a los acreedores en virtud de un contrato o de un acuerdo. Entonces, esto nos lleva a tener claridad que los contratos pueden ser escritos o verbales. No necesariamente tendrán que ser escritos. Los contratos responderán entonces a la autonomía de la voluntad. Algunas veces nos han llegado a la oficina con una servilleta donde han firmado obligaciones. Eso puede convertirse en un contrato o en un título valor que genere obligaciones. Los contratos podrán ser bilaterales o unilaterales. Bilaterales o multilaterales cuando responde a la voluntad de diferentes partes. Entonces, si ustedes y yo vamos a hacer un contrato, vamos a negociar cuánto cuesta, cómo se va a prestar el servicio, dónde se va a prestar, cuándo se va a prestar, etcétera, etcétera. Pero si ustedes van a la 14, no van a poder negociar con la niña que está vendiendo o en la caja el tomate que estaba muy caro o que me bajaran la sandía o que me bajen los huevos porque es un contrato unilateral que se llaman contratos de adhesión. Me pego a esos contratos donde adquiero las obligaciones que me están dando allí. Entonces, decíamos que las obligaciones pueden nacer de los contratos, de los cuasi-contratos, que es la gestión de negocios ajenos sin mandato y el pago de lo no debido. Entonces, si por ejemplo, ustedes tienen una obligación y yo hoy pago por ustedes, nacerá entre ustedes y yo una obligación de un cuasi-contrato porque yo asumí una obligación de ustedes y pagué por ustedes una deuda que ustedes tenían dejándolos saneados frente a la deuda anterior y planteando hoy una nueva deuda entre ustedes y yo. Ahora, vendremos entonces a discutir si yo lo actué con autorización de ustedes o sin autorización de ustedes, pero digamos que no nos detendremos allí en nuestra charla de hoy porque lo que buscamos es que ustedes tengan claro que las obligaciones se originan o desde los contratos o desde los cuasi-contratos o desde la ley, que son las obligaciones derivadas que no se presumen. Por ejemplo, nadie puede salir de la casa hasta el 25 de mayo. Es una obligación que no se presume, que nos está dando la ley. Siguiente, Caro, por favor. Preparado nuestro café, los invitamos entonces a que nos sirvamos el café. Para servirnos el café, tendremos que hablar entonces o hacernos la pregunta sobre si la declaratoria de la pandemia tiene algún efecto en los contratos celebrados antes de estos hechos. Y es muy importante subrayar el antes de estos hechos porque si los estamos celebrando dentro de la pandemia y desde el momento en que fue declarada que nos quedáramos en casa de manera obligatoria, pues no podríamos hablar que esta pandemia tendría algún efecto sobre ellos porque ya se conocía. Entonces, frente a esto, frente a los que ya venían desarrollándose, ejecutándose, que ya se habían adquirido ciertas obligaciones y derechos, pues efectivamente la declaratoria de pandemia o más que todo la declaratoria de confinamiento trae consigo algunas consecuencias que nos han impedido cumplir con esos contratos. Así, por ejemplo, si yo tengo un contrato de compra-venta y mi obligación era producir y mi empresa me tocó cerrarla por el confinamiento y no pude producir, pues obviamente caí en un incumplimiento porque tenía que entregarlo el 2 de mayo del 2020 y no he podido cumplir porque todavía hoy no puedo abrir la empresa para poder desarrollar esta actividad. Frente a esto, los decretos que han salido por el gobierno nacional han sido muy parcos. De alguna u otra manera, no ha querido el gobierno involucrarse en la relación jurídica voluntaria de las partes. Recuerden cuando hablamos de la definición de contrato donde decíamos claramente que es un acuerdo de voluntades. Siendo un acuerdo de voluntades, mal haría el gobierno de meterse en ese acuerdo a imponer algo. Sin embargo, es necesario que entre a regular algunas opciones para poder concretar o solucionar estos problemas de incumplimiento frente a las obligaciones contraídas antes de la declaratoria del confinamiento. El decreto 579 del 15 de abril del 2020 nos trae unas opciones para poder sentarnos a negociar. Es importante que tengamos claro esto. Este decreto no impone absolutamente nada diferente a oportunidades para negociar, a opciones para poder decretar entre las partes voluntariamente los cambios a las modificaciones o cambios y o modificaciones que tendríamos que ejecutar frente a esta nueva realidad que nos está agobiando el día de hoy. ¿De qué nos habla ese decreto entonces? Particularmente trae la suspensión de acciones de desalojo, el reajuste del canon de arrendamiento, el pago de canon de arrendamiento y nos dice que no llegar a algún acuerdo o a suceder algunas cosas y habla de las prórrogas de contratos. Miren que se circunscribe más el decreto a todo el tema de arrendamiento no nos está hablando de los otros contratos que también hay muchos contratos por ejemplo la compraventa de una sociedad de una empresa si estábamos negociando la empresa y hasta el día de hoy seguimos en pie con la negociación habíamos hecho todos unos cálculos frente a cuánto producía la empresa cuándo vendía la empresa qué hacía la empresa aquí me están diciendo en el chat que tenían entendido que es para vivienda urbana no también aplica para para todos los negocios comerciales parte del decreto específicamente lo dice que aplica tanto para vivienda urbana como para los establecimientos o los contratos de arrendamiento mercantil entonces volvía a mi ejemplo imagínense que hubiéramos pactado la venta de la empresa y todas las proyecciones me daban a que mi evicda era superior ya que teníamos una gran cantidad de ventas y unos muy buenos números con dos meses de cierre de la empresa pues las ventas vinieron a pique y las condiciones obligatoriamente van a cambiar sin embargo como les digo al ser un acuerdo de voluntades el gobierno pues no podría sacar un decreto para cada negocio particular entonces imagínense la venta de una sociedad o la prestación de un servicio o el negocio de remodelación o el negocio de obra que han tenido ustedes entonces por eso se circunscribió de pronto este decreto a lo que mayormente ha sido afectado que son los arrendamientos de personas naturales o de vivienda urbana y los arrendamientos mercantiles muy tímidamente porque en los mercantiles se está pidiendo que haya mucha más participación del gobierno y que dé algunas luces sobre todo frente a temas álgidos como qué van a hacer los bares y discotecas que llevan 18 meses llevan dos meses cerrados y les faltan 16 meses más por cerrar qué va a pasar con esos contratos de arriendo mercantil que en los escenarios podían costar 15, 10, 20 millones de pesos mensuales qué va a pasar con los contratos que tenían los restaurantes que no van a poder full en los comerciales todo no ha sido desarrollado por todos vamos a hacer un pequeño esbozo sobre el decreto 579 y sobre cuáles temas de ellos entonces hablaremos del asunto del contrato diciendo que el decreto ordena que hasta el 30 de junio del 2020 se suspende que era orden de desalojo por lo tanto no puede haber ninguna terminación del contrato inclusive si se habían pactado los temas de los de se había pactado perdón como fecha de terminación del contrato alguno entre el 24 de marzo y el 25 de mayo que dice el decreto estos se van a prorrogar el 30 de junio y por lo tanto no puede haber desalojo dispuesto por ninguna autoridad jurídica o administrativa reajuste del canon de arrendamiento de igual manera entonces nos dice el decreto hasta el 30 de junio tampoco habrá el reajuste al canon de arrendamiento inclusive vuelvo y repito en el mismo ejemplo el contrato se tendrá reajustar su arrendamiento mayo o en abril o en los meses en que está decretada la cuarentena los cánones de arrendamiento entonces si se pueden pactar que nos dice frente a los cánones de arrendamiento nos invita el decreto a que lleguemos a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago del canon es difícil el tema aquí porque así como el arrendatario está viéndose abocado a no poder tener oportunidades de cumplir porque su establecimiento de comercio está cerrado porque no ha podido abrir no ha tenido ingresos el arrendador también está contando con esos ingresos que había pactado para poder determinar su sustento y poder ayudarse muchas veces dependiendo de él solamente en su manutención por lo tanto también necesita el tema sin embargo el gobierno entonces en el decreto pues nos invita a poder llegar a un acuerdo al canon de al canon de arrendamiento me dicen por el chat que no es obligatoriamente 18 meses sí señores efectivamente todavía el presidente de la república no ha dado el decreto por medio del cual se regula en la apertura de bares o de establecimientos como discotecas o donde pueda haber conglomeración de personas sin embargo en tres de sus intervenciones ha sido bastante enfático en que podrían ser 18 meses en 18 meses la apertura de los mismos entonces sí podríamos decir que puede ser más o menos los 18 meses en el chat vuelvo y le repito me permite interrumpir por el chat para que esto se convierta en un conversatorio me están preguntando que hablemos un tema entonces va a ser un paréntesis sobre lo que nos dice el decreto me dicen que hablemos sobre los temas de los viajes los contratos que se firmaron con las agencias por las excursiones todas las agencias que están de acuerdo cerrando por cualquier alternativa entonces Constanza te pude un favor cuando lleguemos a la parte de tomarnos el café recuérdame esta intervención porque allí vamos a hablar de las teorías que son aplicables para este tipo de problemática y entonces retomaremos la pregunta entonces te pediría para no pasarla por alto porque como van surgiendo diferentes nuevos chats puedo olvidarla te pediría que en el momento en que lleguemos a tomarnos el café tú nos vayas recordando este tema particular que es bien importante miren que estamos tomando café es de verdad entonces me pregunta Giovanni que si no llegamos a acuerdos directos entre las partes y el arrendatario ha cumplido a cabalidad con la obligación principal del pago de cánones que pasará con las cláusulas penales muy buena pregunta Giovanna entonces el el decreto si toca el tema de las cláusulas penales entonces dice que el arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario ni penalidad o sanción proveniente de la ley o de acuerdo entre las partes con relación a los cánones de arrendamiento correspondientes al periodo comprendido entre la vigencia del decreto es decir 24 de marzo y 30 de junio el arrendatario además ojo porque el arrendador entonces nos habla del decreto sobre el arrendador y sobre el arrendatario el arrendatario además deberá pagar los intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% de la tasa del interés bancario entonces miren que da una facilidad muy grande al arrendatario y de alguna u otra manera está diciéndole al arrendador señor arrendador siéntese a negociar porque si no usted no va a poder cobrar ni las cláusulas penales ni los intereses de mora y le reduzco al 50% los intereses corrientes por lo tanto si de alguna manera está presionando fuertemente a los arrendadores para sentarse a negociar José Alejandro nos habla de las inmobiliarias solo defenden al arrendador el arrendatario lo deja morir nadie quiere perder pero uno con un local cerrado dos meses solo hay que responder se propuso pagar el 70% de abril mayo y no quieren quieren que les pague el 100% y que uno busque y proponga alternativas de financiación José Alejandro precisamente de eso era lo que estábamos hablando el decreto 579 nos dice que en el evento de no llegar a un acuerdo no nos podrá cobrar el arrendador cláusulas penales intereses demora ni penalidad alguna ¿sí? ni sanción proveniente del contrato de la ley por lo tanto como lo manifestaba anteriormente digamos que hay algo allí importante para poder hacer los los apremiantes acuerdos es decir sentar al arrendador diciéndole mire pues si no le pago me va a obligar o a ir a las cámaras de comercio que muchas de ellas en muchas ciudades nos están llevando a poder hacer cámaras a poder hacer algunas reuniones que se llaman conciliación con los arrendadores y lo están haciendo gratuitamente en algunas ciudades en Cali hasta el 3 de mayo hubo una jornada gratuita para todos los contratos de arrendamiento donde hay un tercero que es el que va a brindar algunas opciones para poder determinar cuáles van a ser nuestras oportunidades de llegar a algunas conclusiones muy bien ¿qué pasa con las prórrogas de los contratos? ya lo dijimos el vencimiento de entrega del inmueble se haya pactado para cualquier fecha dentro del lapso se entenderá prorrogada hasta el 30 de junio a ver nos dicen por acá el tema de solidaridad no es una realidad claro que sí sigue siendo solidario si es importante esta pregunta José Alejandro gracias me pregunta José Alejandro que el tema de la solidaridad y me imagino de los coarrendatarios co-deudores y avalistas sigue siendo una realidad y son muy importantes frente a el tema porque tendrán que responder en el evento de que pasada el 30 de junio no responda el arrendatario o el deudor muy bien voy a continuar porque si seguimos contestando las preguntas no vamos a terminar los efectos entonces que produce un contrato ¿sí? siguiente carito por favor los efectos que produce un contrato es una fuerza vinculatoria entre las partes por eso decimos que es una ley para las partes importante que no se puede resolver de manera unilateral es decir un contrato es un acuerdo de voluntades y se termina por medio de un acuerdo de voluntades se extingue se modifica por medio de un acuerdo de voluntades a nuestra oficina se nos presentaron experiencias donde sencillamente me reservo el nombre pero una empresa muy grande de telecomunicaciones le mandaba a su arrendador un informe o una carta diciendo que como había una fuerza mayor ellos decidían que no iban a seguir pagando el canon de arrendamiento entonces es imposible que de manera unilateral tú puedas cambiar algo que se creó de manera bilateral no puedes modificar la duración del contrato sino bilateralmente siguiente carito ahora la interpretación de los contratos es algo que nos permite fijar los efectos y penetrar de manera común la intención de las partes por eso es muy importante que dentro de los contratos siempre haya algo que diga las intenciones hechos intenciones antes de iniciar todo el clausulado de los contratos que nos permita determinar cuáles fueron las voluntades de las partes para poder elaborar el contrato y esto permite que un juez de la república tenga la luz de cuáles eran las intenciones de las partes al realizar el contrato estoy yendo un poco rápido porque se nos va a acabar el tiempo y quisiera terminar todo el tema siguiente caro por favor muy bien entonces cómo solucionamos los problemas contractuales se pueden solucionar terminándolos suspendiéndolos o renegociándolos ¿sí? ¿cuál es la posición de las aseguradoras particularmente y de las afianzadoras particularmente en el tema de del arrendamiento ¿sí? y cuáles son las teorías jurídicas que podemos rápidamente exponer porque como les digo nos quedan 10 minutos para poder hablar de cuáles serían nuestras oportunidades ¿cómo solucionamos entonces los problemas contractuales? pues tendremos que hablar que la terminación la imposibilidad de desarrollar el objeto contractual y el incumplimiento del mismo nos puede llevar o a la terminación o a la suspensión o a la renegociación todo esto tendrá que ser validado por un juez si no llegamos a acuerdos por lo tanto la primera idea o conclusión que quiero que se vayan llevando es que tenemos que llegar a acuerdos tenemos que buscar unos acuerdos contractuales unos acuerdos con las gentes con las personas porque de lo contrario tendremos que irnos a que un juez de la república decrete si existió o no la fuerza mayor si hubo una teoría de la imprevisión o si hubo la frustración de un contrato siguiente caro es que han dicho las aseguradoras o las afianzadoras ellos dicen siguiente que el caso de los contratos de arrendamiento la fuerza mayor impide la exigibilidad de la obligación por lo tanto hay un incumplimiento no hay incumplimiento de la parte y al no haber incumplimiento de la parte no hay siniestro si no hay siniestro ellas no pagan pues están limpiando las manos siguiente caro siguiente le voy a dejar aquí en esta diapositiva por ejemplo una comunicación de seguro bolívar que invita a que podamos tener una conciliación y que no lleguemos a tener fallidas experiencias muy bien las teorías siguiente las teorías jurídicas que nos llevan a poder negociar y en esto voy a hacer muy muy rápido y les voy a dejar las diapositivas para que Carolina las mande podemos hablar de tres teorías una la fuerza mayor o el caso fortuito dos la revisión del contrato siguiente caro por fin por circunstancias extraordinarias y tres la frustración del contrato entonces la fuerza mayor o caso fortuito siguiente caro se da cuando hay imprevisibilidad entendida la misma como la ausencia de indicios de su ocurrencia cuando se dan la irresistibilidad y se da extrañeza es decir cuando no se no se podía prever que iba a suceder esto cuando es irresistible y cuando es extraño a mí como persona que me obligué dentro del contrato el reto para Colombia es identificar si la pandemia y las medidas que el gobierno estaban dando eran imprevisibles para las partes cuando sobre todo en estados como en China desde diciembre se estaban dando las cuarentenas y se estaban dando todas las cerradas de los de los espacios que teníamos siguiente caro ahora desde la imprevisión es un efecto ya conociéndose la existencia del virus y las medidas gubernamentales de otros países no sé si podríamos hablar de la teoría de la imprevisibilidad en Colombia siguiente voy muy rápido porque en 5 voy a abrir 5 minutos al final para que pongamos tener y contestar las preguntas que me parece muy importante siguiente caro los requisitos entonces para que la imprevisión del contrato opere es que hayan circunstancias extraordinarias que las circunstancias esas extraordinarias sean imprevistas o imprevisibles que la ocurrencia sea posterior a la celebración del contrato que sea un contrato de ejecución sucesiva periódica o diferida y que sea de excesiva onerosidad para una de las partes es decir que se cargue excesivamente para una de las partes siguiente la teoría de la imprevisión tanto como la teoría de la fuerza mayor el caso fortuito son mecanismos de renegociación muy importante que como conclusión vayamos teniendo esto nos permite renegociar pero no nos permite cambiar unilateralmente los contratos la frustración del contrato siguiente caro la frustración del contrato se da siguiente cuando hay imposibilidad del cumplimiento de la obligación contractual esta imposibilidad del contrato puede ser imposibilidad material y se deduce de una imposibilidad económica legal o de una imposibilidad en la causa la imposibilidad económica es cuando no he podido cumplir porque las circunstancias económicas alteraron el equilibrio económico del contrato la imposibilidad legal es cuando se presenta alguna fuerza que me obliga a mí desde el punto de vista legal como esta a quedarnos en casa y por la causa cuando situaciones ajenas a las partes hacen que se imposibilite la realización del contrato siguiente no vamos a tener los requisitos entonces diremos que el incumplimiento anterior que el incumplimiento puede ser temporal o permanente si es temporal entonces hablaríamos de que es posible recurrir al mero aplazamiento de la obligación ejemplo la reconstrucción que estoy haciendo de mi oficina el contrato de obra que estoy realizando que sencillamente se moverá tres meses o cuatro meses hasta que podamos volver con toda la fuerza a operar o cuando es permanente pues trae la resolución del contrato es la terminación del contrato siguiente Caro terminando el café entonces nos gustaría compartir con ustedes en estos dos minutos que nos quedan las soluciones propuestas y llevadas a cabo desde la oficina en las relaciones contractuales que hemos planteado nosotros para lograr que muchas empresas se sienten primero los hemos llevado a cámara de comercio porque definitivamente hemos intentado arreglar de manera directa y ha sido casi imposible lograr el tema segundo hemos logrado que además de que se modifiquen los contratos incluyamos cláusulas que hemos titulado cláusulas COVID que nos permitan ir generando ideas sobre lo que va a ir pasando porque la apertura va a ser gradual porque no vamos a tener una apertura permanente inmediata instantánea por consiguiente las obligaciones van a tener también un cumplimiento gradual no inmediato por lo tanto hemos ido creando soluciones que nos permiten ir teniendo la suspensión de los contratos la adecuación de los contratos el tener nuevos contratos la reexistencia la terminación de contratos por ejemplo en un establecimiento de comercio de un local comercial de un centro comercial logramos pactar que el arrendatario pagase los servicios públicos pagase la administración reducida porque no es lo mismo un centro comercial abierto a un centro comercial cerrado y que al arrendatario al arrendador perdón le pagaran el 30% del canon que habían pactado entonces es importante el siguiente claro llegar a las conclusiones lo primero es que las conclusiones nos llevan a suspender algunos contratos por elementos de fuerza mayor es decir la teoría de fuerza mayor el caso fortuito y las teorías anteriormente pues no expuestas sino habladas rápidamente por el tiempo nos permiten adecuar a cada contrato la aplicación de esas teorías la segunda conclusión es que si existe un deber legal de renegociar los contratos dadas las circunstancias diremos que no no existe un deber legal de renegociación pero si hay que tener en la cabeza que si no renegoceo pues voy a tener que ir a sentarme ante un juez que es quien va a interpretar teniendo como prioridad que los jueces también están cerrados y que también van a abrir en junio si Dios quiere y que si abren en junio pues van a tener represados cuatro meses de trabajo de aquí a que me abran a mí como nuevo pues vamos a llegar a diciembre por lo tanto la problemática va a seguir vigente entre que me abran los juzgados y entre que me admitan la demanda y desarrollen la admisión de la demanda por lo tanto el panorama no es el más claro eso invita entonces a la revisión de los términos contractuales inicialmente plantados y a confeccionar a partir de ahora unos nuevos contratos siguiente carito si por alguna razón circunstancia o motivo que creo que va a pasar porque nos quedan 10 minutos y hay 35 preguntas no logramos absorber las preguntas en este en este conversatorio pueden entrar a la página web de nuestra oficina hay un chat virtual gratuito 100% gratuito donde podrán hacer las preguntas y les responderemos intentaremos responderles de la manera más ágil posible muy bien desde aquí entonces me voy a dedicar a leer las preguntas que tenemos en el chat de manera rápida para poder intentar absorberla Luis Samuel me pregunta ah no perdón Enrique voy más atrás si entiendo que si pueden cobrar intereses de EIROS si se pueden cobrar intereses corrientes del 50% de los intereses corrientes puedo realizar un trasteo se debe tener en cuenta alguna carta de autorización si es tener en cuenta cartas de autorización los municipios están autorizando los trasteos de manera específica y tienen que tener el cumplimiento de algunas normas de bioseguridad especiales si uno quiere devolver el inmueble de vivienda porque está sin trabajo antes de cumplir los pagos se debe pagar la penalidad de tres meses por ahora no no se pueden cobrar penalidades a partir de junio sí pero quién entrará a discernir esto un juez de la república porque tú estás intentando entregar para no incumplir con los cánones qué sucede con lo que pagamos de seguros sobre los arriendos pues las aseguradoras están en una dicotomía que entraré a definir el juez por lo tanto lo ideal también es acordar muchas de ellas ya están acordando las soluciones e incluso están pagando y entonces repiten contra el arrendatario porque el arrendatario usualmente firma o valida con una balista o con un pagar en blanco la póliza que le otorgaron por lo tanto la aseguradora va a pagarle al arrendador y va a ir en contra del arrendatario para cobrarle esa plata que pagó conversar sobre la aplicación de la teoría de la imprevisión para efectos contractuales en este escenario en el que hay servicios judiciales disponibles ya lo hablamos de los contratos laborales no vamos a hablar ahorita Jolly lo siento en la contratación laboral hoy no pero los invitaremos si la universidad nos permite a tener un café laboral para poder hablar de diferentes actividades si se me vence el contrato el 15 de junio no tengo local en un centro comercial que tenga un café bar ahí que que podríamos hacer como te digo hasta el 30 de junio no se entenderán vencidos pero pues lo ideal hubiera sido que hubieras mandado con tres meses de anticipación la carta de terminación si no vas a seguir aperturando o la renegociación del mismo contrato si ingresé un trabajador laborales no voy a responder hoy respecto al contrato de arrendamiento una de las alternativas que tiene la pregunta de las agencias de viaje primero tienen que responder por toda la plata que ustedes les han dado segundo pues deberán modificar las condiciones de las agencias de viajes de las condiciones que ustedes habían pactado tercero tendrán que renegociar o tendrán que irse donde un juez para que puedan o devolverles el dinero o readecuar las obligaciones allí pactadas en los contratos me dice Giovanna sí pero claramente la declaración de la pandemia a nivel mundial afectó radicalmente a nuestro país y el nuevo índice de contagios a partir de el proyecto tomaron decisiones pertinentes a la declaratoria de emergencia social ecología sanitaria mi arrendataria lleva varios meses sin pagar antes del COVID ¿qué debo hacer? pues lo más ideal sería renegociar con ella hacer un contrato de transacción y que te devuelva el local Ana porque si no te pagó antes no te va a pagar ahora sí la presentación la van a enviar puedo convocar a la suspensión de un contrato laboral sí pues pero digamos que no es el evento de nuestra reunión del día de hoy las empresas que ingresan ley 550 ya no existe Jennifer existe la 1116 y te invitamos a la charla que vamos a tener desde la firma totalmente gratuita entrando a la página web mañana para hablar de los procesos de insolvencia en tiempos de COVID bueno claro creo que nos quedan cinco minutos más ya quedamos en tus manos no alcancé a contestar todas las preguntas entonces tú me dirás cómo procedemos mañana la charla es a las cuatro de la tarde entre a la página web www.riberarobles.com y ahí encontrarán el enlace para poder entrar vamos a dialogar sobre insolvencia en tiempos de COVID y dentro de ocho días hablaremos de las obligaciones societarias también en tiempos de COVID todos los jueves vamos a tener un café virtual con un poco más de tiempo carito estamos en tus manos cuéntanos qué hacemos hola Osvaldo nada ya si quieres nos despedimos la idea es que en los próximos días las personas que se inscribieron y se conectaron van a recibir en su correo electrónico esta presentación y la grabación de todo el webinar listo entonces si quieres ya te puedes despedir y concluir muy bien bueno muchas gracias a todos ustedes por la participación por habernos acompañado por haberme regalado parte de su valioso tiempo como lo dije inicialmente por permitirnos ingresar a su vida y poder intentar construir con ustedes soluciones jurídicas que nos permitan llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones contractuales un abrazo síganse cuidando sigan en casa por favor los invitamos a todos a nuestros cafés virtuales por la acogencia que veo de las preguntas laborales repitiremos entonces el café virtual laboral que ya hemos realizado y volveremos a abrirlo para que ustedes puedan participar estén pendientes en la página web allí se están haciendo todos los anuncios de los cafés bueno muchas gracias a todos un abrazo nos quedan cinco minutos entonces me voy a volver a ver que si alguien quiere hacer preguntas en vivo Carito le puede dar el control levanten la mano y les damos la palabra tenemos cinco minutos aprovechémosla hola buenos días buenos días cómo estás bueno una pregunta si tú tienes un contrato de arrendamiento de local comercial como arrendatario quieres cumplir acabaría dicho contrato pero tu negocio está cerrado pagas cumplidamente estás tratando de terminar el contrato de resolverlo porque definitivamente con esta pandemia no se sabe si van a aperturar los negocios que no son necesarios imprescindibles y aún así no llegas a un acuerdo directo cuál es la mejor alternativa bueno aparte de resolver el contrato definitivamente terminarlo pagar el último canon y tratar de devolverle el local en óptimas condiciones pero si así el arrendador y todo no quiere aceptar las llaves qué se debe hacer si ahorita todo está cerrado los jueces civiles los jueces civiles están cerrados la policía o el inspector de policía no se quiere hacer cargo de nada es decir no hay autoridad administrativa en estos momentos que nos pueda ayudar con ese tipo de aceptación de local comercial cuando se ha cumplido a cabalidad con la obligación principal entonces qué se debe hacer al respecto bueno muchas gracias por la pregunta mira entonces lo primero es si hay autoridades administrativas en este momento lo que pasa es que no están operando para temas particulares de contratación sin embargo las cámaras de comercio están abiertas nuestra sugerencia sería que convocáramos al arrendador a una a una conciliación en la cámara de comercio para que nos acepte la entrega del inmueble porque tienes dos opciones allí una o declarar la frustración del contrato por el incumplimiento del objeto por la imposibilidad material física económica y legal de cumplir el objeto y lo cual te hace entrega del mismo segundo llevarlo a una entrega judicial es decir si bien es cierto los juzgados no están abiertos no es menos cierto que podemos elaborar documentos privados por medio de los cuales hagamos una entrega de las llaves por ser bien entrega por alguna de las correos certificados que hay toda vez que no me han querido recibir el bien inmueble pero claramente esto responderá a la evaluación del contrato que hagamos es decir para cada tema particular tenemos que leer el contrato y poder determinar dentro del mismo que hayan pactado las partes para el tema espero poderte haber apoyado alguien más una pregunta Enrique lo que yo te he preguntado yo vengo hablando porque yo perdí mi empleo hace tres meses y veníamos procesos de contratación pero se suspendieron todos por el tema del COVID los que te están hablando que más o menos se puede demorar entre ocho meses a un año largo para conseguir empleo nuevo yo vengo hablando con el dueño del apartamento donde resido diciéndole le quiero devolver y él me dice no si quiere me devolver me tiene que devolver me paga los tres meses de penalidad que es lo que yo te he preguntado pero entonces hagamos en ese caso que estamos lo que tú decías es que la exoneración va para cobrar penalidades mayo y hasta junio uno puede cuadrar en ese momento y decirle a la inmobiliaria decirle mire yo le entrego el 15 de junio y por ley no me pueden cobrar penalidad lo que pasa es que lo que hablábamos la terminación de los contratos es bilateral unilateralmente tendré que cumplir lo pactado si tú pactaste una sanción de tres meses por terminación unilateral anticipada ciertamente no te lo van a poder cobrar hasta el 30 de junio pero de en adelante sí por lo tanto la sugerencia es sentar yo más que la inmobiliaria al dueño y decirle venga tenemos dos opciones una o usted me acepta la terminación y le devuelvo el bien o dos yo me quedo aquí hasta que usted inicie un proceso judicial de lanzamiento sin el pago del canon sin que usted tenga que caerle teniendo en cuenta que los procesos que los juzgados van a abrir en junio y que van a poder admitirse demandas en el mismo junio desarrollo en julio yo hago para de diciembre lo que me saque de aquí pues esto se va a alargar por ahí hasta febrero o marzo donde yo le voy a quedar debiendo hasta que consiga ¿sí? y el que va a vivir gratis pues gratis entre comillas porque va a seguir viviendo aquí hasta que usted me pueda lanzar judicialmente por lo tanto digamos que muy atractivo a Osvaldo que quiera seguir en unos segunditos se va a cortar entonces para que no nos saque así ya nos podemos ir despidiendo gracias a todos una feliz tarde y cuidado luego luego